muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die through survival mod bueno vamos a parar aquí una pequeñita pausa me habéis dado un montón de consejos bueno de hecho espérate no vamos a hacer pausa lo que vamos a hacer es hacha de madera a esta 5 nada más joder que asco me habéis dado un montón de consejos guapísimos vale buenísimos así que muchísimas gracias a todos sois la hostia vale me van a venir muy pero que muy bien en esta partida a largo del vídeo de hoy los iremos viendo todos bueno deciros que voy un poquito adelantado con la grabación de los vídeos gracias a dios por fin ya tengo un poquito de margen por fin lo he conseguido he tenido un par de días libres del trabajo esta semana así que me he puesto a ello y ahora mismo voy un poquito adelantado esto lo estoy grabando propiamente un jueves porque me esperé al episodio del miércoles para para ver vuestros comentarios a ver si me teníais alguna ayudita que por cierto así fue para grabar el jueves pero ya tengo los capítulos de grabados del starvation y también tengo los dos juegos del fin de semana grabados a los cuales quería nos robo nada más que un minutillo vale quería deciros una cosa sobre el juego el domingo el juego que voy a subir el domingo yo lo grabé el martes a la tarde vale pero he tenido mala suerte y menos 13 ha subido vídeos sobre ese juego el miércoles vale entonces me ha pochado un poco me ha decir todos el tío tiene una audiencia muy alta así que todos estaréis en su canal y todos conoceréis ya el juego así que lo que voy a hacer es para lo aviso para la gente que lo quiera ver con menos 13 que no hay ningún problema lo entiendo perfectamente que lo que voy a hacer con este juego es que este mes que voy bastante bien de datos voy muy bien de datos de hecho durante lo largo de lo que queda de mes la semana que viene y probablemente la siguiente vamos a subir dos vídeos diarios al canal vale esto va a ser a partir del lunes se subirá 7 days to die y se subirá un capítulo nuevo de este juego hasta que lo termine vale cuando termine este juego empezaremos con otro y este si lo haremos solamente los domingos vale así pues le damos un poquito de cañita ya no es solamente por lo de menos 13 vale sino porque tengo muchísimas ganas de continuar con ese juego que me tiene completamente intrigado me tiene la sesera comida y necesito continuarlo así que nada bueno vamos a centrarnos feliz viernes a todo el mundo bienvenidos al vídeo bueno de momento vamos a dedicarnos básicamente a craftear todas las hachas que nos permita craftear de hecho tendría que echar un vistazo porque me falta piedra lógicamente madre mía lo que tendría que hacer básicamente bueno aparte de saquear todas estas basuras que tengo por aquí tendría que echar un vistazo a lo que vienen siendo las cajitas que teníamos por aquí no veo un cagarro me cago en la leche no veo nada joder que asco para ir cogiendo las cositas que tenemos por aquí y llevándolas con nosotros para qué coño este archivador no lo tenía mirado a mira qué guay y llevándolas con nosotros para arriba para nuestro saco what esto tampoco lo tenía bueno tengo el respawn activado a 15 días vale no a 15 no a 20 perdón a 20 días tengo el respawn activado a 20 días porque en este mod bueno aparte de que es muy chungo y me parece buena idea el procedural también se termina en zona radioactiva así que pues supongo que llegará un momento que estaremos un poquito fastidiados de botín por cierto leches yo no tenía más piedra en serio no hubiera que asco no tenía más piedra qué dolor oye pues esto esto es una putada esto es una putada gracias a vosotros sé donde encontrarme un montón de piedra bastante fácil o sencilla de picar gracias al suscriptor ahora mismo no recuerdo el nombre perdóname de verdad que me perdones pero ahora mismo no recuerdo el nombre me ha dicho que donde ha explotado y es verdad donde ha explotado el gordo delante de nuestra casa esa piedra debería ser bastante sencilla de picar muchísimas gracias me acabas de ayudar un montón aunque no lo pienses me acabas de ayudar bastante un montón de hecho bueno podemos hacernos unos huevos con tocino ya tenemos la olla tenemos todo pero no tenemos la receta seguro es que estoy seguro de que nos va a pedir receta la mierda de los huevos con tocino pero segurísimo vamos segurísimo de hecho ya no los veo por aquí veo los huevos normales ahí está receta me cago y encima necesita por belly que es eso no me joda los huevos eh mis huevillos huevos con aquí no sale que es eso de por belly tío nos lo tenemos que hacer aquí o qué no fastidies eh charren fish fuck donde se hace el por belly no me jodas mis huevos con tocino son intocables cabroncete bueno nada vamos a ir dejando por aquí las cosillas que tenemos también por aquí por el cinturón y nada seguiré aquí un ratito ordenando esto y haciendo pues las hachas que me permita hacer esto que no va a ser muchas la verdad porque creo que con esto ya vamos a terminar y si veo qué tal pues a lo mejor me ha asustado de mí mismo a lo mejor le he hecho un par de huevillos y me acerco por me acerco por abajo y a ver si doy picado un poquito de un poquito de piedra vale no lo sé no lo sé de momento vamos a pasar la noche tranquilamente yo prefiero pasar tranquilo en la noche que la última vez ya ya se vio lo que ha pasado así que prefiero pasar la noche tranquilo sin que me detecten relajadamente aquí arriba y luego cuando salga de día otro gallo canta que ya de día son bastante jodidos los zombies para cuanto más añadirles la noche vale así que de momento vamos a ir registrando todo lo que encontremos por aquí y esperemos que no nos detecten oye que es aquello que cojones empezaba a nevar ahora que tiene tiene frío el colega a cuatro grados no me lo marca pero tiene frío que leches es aquello tío parecen como cuerpos así de lado ahora que echarle un vistazo a ver que es aquello oye el colega tiene frío pues yo tío no tengo nada para ayudarte sinceramente así que ajo y agua colega te vas a tener que aguantar así con el frío que quieres que te diga pues nada vamos a continuar por aquí a ver que nos encontramos cadáver sin botín ojo aquí que nos podemos meter la el bofetón de nuestra vida vale aquí tenemos el libro de de qué del pan esto está medio bugeado le dice aquí el objeto faltan partes lo he leído y no me ha dicho nada qué cojones ya te sabes todas las recetas vale ok perfecto oye bloqueado cualquiera pasa por aquí no cualquiera pasa por aquí nos aburriremos no a bueno no por aquí podemos más o menos pasar así que vamos a intentarlo no sé qué narices he roto o algo que estaba en la pared o algo así y ha caído scrap cable a un inbook que esto no sé ni de rampa roja de toldo toldo rojo qué coño que hay toldos aquí que hay toldos y partes de escopeta nos ha dado toldo rojo que guapo no a ver toldo vale ya sé lo que es el toldo rojo o sea que hasta para eso tenemos receta no me toque las narices pues no sé qué narices había ahí no sé si es una caja fuerte o qué leches había ahí pero en cuanto en cuanto entré rompía aquí vale y lo que había se cayó al suelo se rompió entonces a lo mejor no es mala idea mira aquí hay más aquí hay metal qué coño 47 46 bueno tío en serio es necesario estarme marcando en todo momento que el objeto necesita reparaciones o le faltan partes o sea esto es un bug que me está dando a mí la partida no porque no tiene sentido ya sé que necesita reparaciones porque me lo marcas ahí continuamente a ver si me pongo la mano y si me pongo la mano me dice lo mismo que leches que ha pasado aquí esto se me ha bugueado algo eh vamos a lo fijo a lo fijo que se me ha bugueado y esto no lo puedo a ver si lo tiro no entiendo qué está pasando chicos creo que se me ha bugueado esto eh no sé no sé qué coño ha pasado bueno pues nada yo sigo a lo mío vale he cargado de nuevo la partida que me estaba poniendo un poquito de mala leche eh lo del objeto necesita reparaciones bueno a ver tendríamos que romper esta pared para pasar pero eso va a ser una odisea bueno macho es que no se ve una mierda o sea no se ve nada eh o sea es una barbaridad esto otra vez me vuelve a salir lo del objeto oye eso es un coñazo eh eso lo miraré en los códigos a ver si se lo puedo quitar eh que eso es una eso es un coñazo tío que me estás contando que me esté diciendo eso en todo momento bueno vamos a romper esto a ver si entramos aquí dentro que no sé ni lo que hay pero bueno yo quiero entrar yo quiero entrar en todos los sitios se acabó lo que se daba el último hacha que me puedo craftear espero espero encontrarme encontrarme algo pero qué es lo que necesita reparaciones me estás volviendo loco me estás volviendo loquísimo qué coño tío qué narices te pasa a ti pesado qué es esto bueno pues en lo que estamos pasando la noche porque ya no podemos craftear nada más estoy mirando un poquito las skills vale y actualmente bueno tenemos el good workbench vale que es good craft eh ítems faster te 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 word ventas 3 tools circular uff madre mía necesitamos una sierra circular un martillo de clavos martillo de orejas supongo y una llave inglesa vaya tela bueno a ver el anvil que de por sí es como en el starvation vale es una una estación estos dos probablemente los aprendan tengo 22 puntos vale estos ahora requieren todos nivel quiero deciros la forja por ejemplo necesitamos nivel 10 entonces de momento pues lo vamos a dejar claude hammer esto es lo que nos pedía martillo orejas sí 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 oye pues esto sería interesante también lo que pasa es que bueno después hacérnoslo veremos a ver eh goodenspear y javelin esto nos lo podríamos hacer porque nos ayudaría bastante son 5 5 10 13 13 15 vale 15 vamos por 15 iron club esto de momento no porque espero espero encontrar algún arma melee entonces de momento no voy a gastar ahí eh cuchillo de cazador podría ser interesante serían 17 journey mancrafting madre mía es que esto esto hay aquí la leche eh la leche de 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 cosas para aprender cremas de esto serían ya iríamos en ya no lo sé digamos no ya no lo sé digamos en 15 17 no y 4 21 puede ser 21 me quedaría un punto ostras no claro tenemos que aprendernos las los pinchos eh los pinchos son importantes los pinchos coño y estos también hay que aprender me cago en 10 me cago en 10 bueno a ver esto todo requiere mil puntos vale nosotros somos esto pero esto se pueden conseguir de otra manera bueno vamos a ver esto está claro que los vamos a necesitar digo yo no si venga va ahora los pinchos normales a ver si los encuentro aquí estos también los vamos a necesitar aunque esto es a saber que nos piden eh o sea a saber que cantidad de que barbaridad de de cosas nos piden lo de la crema me interesaría pero vamos a ir primeramente esto lo voy a dejar de último esto no lo quiero de momento las flechas de esto si vamos a hacernos una a ver que tal oh la ballesta interesantísima acabo de gastar 10 puntos joder se me ha ido se me ha ido de las manos yo encima no se si me podré hacer todo bueno el martillo orejas me interesa son 7 pero me interesa también esto que son 5 así que voy a pillar estos 2 y me quedan 2 cuando subamos de nivel nos haremos el el martillo y madre mía me quedan 2 puntos y ya no porque la estos serían 4 no si nada ya está bueno pues entonces ahora nos podríamos hacer ya la la ballesta nos pasa que no se si viene por ballesta o por crossbow vendrá por crossbow a lo mejor a ver cross croquis en serio tan mal escrito a ver cross cross crossbow limp madre mía lo que aquí hay que hacer palo hierro pegamento mechanical parts clavos lashing que no tenemos stick bowstring madre mía y tubería de hierro que pasa que no hay una no hay una ballesta de toda la vida necesitamos receta bueno pues nada vamos a esperar a que se pase la noche y voy a mirar a ver lo que necesito para hacer el lashing necesito el 5 de xinio y xinio 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 y y agua embotellada de estos tenemos uno nada más ¿no? sí y nos da uno cada cada ciervo que cogemos joder pues no queda nada no queda nada bueno de todas maneras no nos vamos a quedar aquí ya nos vamos a a mudar de sitio así que pues nada de momento saleta para ballesta de momento vamos a ir haciéndonos cositas por aquí flechas por ejemplo las que nos deje una está bien y de estas 115 con hierro claro esta aunque es de hierro pide piedra pero piedra no tengo pero si tengo hierro así que me da igual me lo me lo fulmino ahí ahora mismo no lo necesito para otra cosa y para mi es muy interesante y luego nos haremos tres arquitos para que nos suba un poquito el nivel de arquería que quiera un arco ya un poquito tocho para intentar matar por lo menos ni que sea de de un bofetón así que nada ahora sí nos quedaremos aquí esperando a a que amanezca y a que se craftee todo esto madre mía la de estaciones de trabajo que hay aquí tú madre mía además el javeling y la spear las tenemos que hacer no sé supongo que aquí en el workbench y mirad lo que me pide o sea 50 clavos mechanical parts bueno alguna tenemos cables tenemos dos nos harían falta tres más electronic pues nada poquito a poco que leches vale pues justo se acaba de hacer de día estoy descargando el arco este que teníamos pocho vamos a dejar por aquí no sé dónde coño lo ha dejado pero bueno lo ha dejado supuestamente por ahí vale nos llevamos un par de zumos de esto hemos estado comiendo aquí lo que viene siendo la carne churruscada pues hace un frío del demonio aquí bueno aquí me refiero a en galicia madre mía está haciendo un frío aquí que no es ni medio normal ha llegado ahora el invierno todo de todo de golpe ¿sabes? tenemos aquí una ola de frío hay nieve donde vivo yo hay nieve y vivo al lado de la playa o sea que imaginaros pues nada vamos a ahora sí saquear no llevamos más de lo necesario encima vamos a intentar saquear esto por aquí y vamos a echar un vistazo a la iglesia que hay al lado de por aquí cerca no sé dónde dónde leches está pero por aquí había una iglesia y me han dicho que en la parte de abajo de la iglesia que tenemos una forja una forja sería todo épico bueno piedra fácil bueno si es si es piedra fácil vale se pica mucho más fácil que cualquier otra otra piedra lo cual la verdad es maravilloso de hecho voy a picar aquí un poquillo para hacerme un par de hachas nuevas a ver un truquillo si queréis picar más rápido en este mod hay dos tipos de golpe vale el golpe izquierdo que es un golpe digamos normal y corriente y el golpe derecho vale que consume un poquito más de estamina y le lleva un poquito más cargar el golpe como veis tengo el pulsado el botón y le lleva un poquito más tarde el golpe pero da más fuerte por decirlo así pica un poquito más rápido y el golpe izquierdo decíamos entonces si lo que hacemos es combinar el izquierdo con el derecho primero izquierdo luego derecho luego izquierdo luego derecho luego izquierdo luego derecho si os fijáis os va a toda leche vale va picando a toda leche que pasa consume mucha estamina pero como ya nos quedamos a los dos golpes nos quedamos sin estamina pues mira nos es un poquito igual al menos a mi a veces de hecho no llega ni ni a ni a tener la la animación eh mira ala a tomar por saco ya la el hacha bueno vamos a ver eso lo tenemos por aquí solo me deja hacer una ¿por qué? por las fever ropes madre mía esto es esto es esto es increíble macho esto es increíble bueno venga va vamos a hacernos 40 más y ahora sí vamos a darnos una vueltecita la librería de momento no la quiero saquear quiero por lo menos el quality al uno para saquear la librería oye que frío hace en este puñetero pueblo coño eh lo que no me acuerdo es por donde estaba la iglesia oye que poquito zombie ¿no? maravilloso oye no me quejo no me quejo no me quejo no me quejo pero no recuerdo donde estaba la la iglesia un pollo un pollo pollo a ver vamos a pelarlo con el cuchillo ahí estamos plumitas maravilloso se me va a romper el cuchillo ya la degradación de los de las cosas en este mod es brutal brutal vale pero ahí tenemos un NPC y no sé dónde la iglesia esa esa te referías te referías a esa iglesia te referías a esta iglesia de aquí esta iglesia de aquí tiene una forja abajo hostia sería sería brutal sería brutal pasaríamos a vivir a esta iglesia así de claro os lo digo a ver vamos a echar un vistazo además en esta iglesia podemos ¿me traje las sillas? no me traje las sillas vale maravilloso ¿y esto está abierto? está cerrado maravilloso ¿y esto se rompe fácil? a ver a ver hijo de mi vida tiquismiquis joder te cuesta todo a este a este paisano esto que tal se rompe maravilloso ok tenemos parte de abajo puede ser puede ser que tengamos forja señoras y señores puede ser que tengamos forja eso sería bueno un giro completamente drástico en nuestra en nuestra serie sería la leche la leche bueno de hecho vamos a mirarlo primero de todo bueno esto no me lo has dicho esto no me lo has dicho cabroncete te lo has guardado para ti y ahora que está a la izquierda o a la derecha a ver veo un poco por ahí a través de la de la puertecilla pero no veo no veo te veo así decían avatar aquí esto parece más un baño ¿no? aquí parece un baño un baño bañito voy a romper aquí ¿qué dices? ¿y ese golpe tan gratuito? ese primer golpe tan gratuito por cierto vamos a dejar aquí uy perdón vamos a dejar aquí eso tengo tengo pa' la vida chaval pa' romper esto madre mía bueno vamos a echar un vistazo por aquí a ver si por un casual nos encontramos un pico en algún lado porque si no esto va a ser completamente imposible aquí lo que tenemos es un montón de plantitas que de momento voy a dejar ahí que está genial eso está genial coño un crematorio ahí o que hay espera ahora le echamos un vistazo maravilla está guapo eh los nuevos prefabs los prefabs del mod están muy guapos la verdad muchos de ellos eh si hay forja si tenemos forja vale es bajando oye pues estaba picando mal creo eh bajando yo bajo así y es la de la derecha no estaba picando bien estaba estaba picando bien vale 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 habemos forja chicos tendríamos que romper eso lógicamente para entrar pero tenemos forja lo cual está genial lo que si me voy a dar un paseillo a ver si por un casual me encuentro por ahí un pico o algo porque no quiero cigarrillos porque nos vendría muy bien y que no me saltasen alarma sería sería ya sería ya la leche pero bueno lo mejor es pedir demasiado lo que no sé es muy bien en donde lo que no sé es muy bien en donde mirar para encontrar un pico la verdad porque por aquí no tenemos ninguna ferretería así que nada pues nada será cuestión de de echar un vistazo que coño es esto engine block bloque de motor que vamos a tener que ser aquí mecánicos también verás vale un par de librerías ahí interesante vale una casa un prefab nuevo bastante chulo así que luego le echaremos un vistazo vamos a mirar a ver que nos encontramos más por aquí oye seremos capaces de matar al al este tengo flechas de acero así que que dices venga ahí estamos en toda la cabeza chaval en toda la cabeza pero claro porque tengo flechas de acero si no llega a ser por las flechas de acero nanay espérate vamos a hacernos un cuchillo que he aprendido la receta ahí está un cuchillo falta cinta de embalar me cago en todo lo cagable pues no puedo pelarlo así como así si no si lo pelo así como así lo que voy a conseguir es no saltes por favor lo que voy a conseguir es que no me va a dar lo que lo que quiero así que yo creo que lo mejor la mejor idea sería acercarnos rápidamente por cierto he dejado allí la carne rápidamente a por cinta de embalar o en su caso por huesos a ver acordarme de que está ahí que luego lo pierdo y vamos rápida 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 rápidamente a intentar conseguir esto vale cinta de embalar fabricar ¿cuánto pida? uno 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 ya pensé que pedía seis digo yo madre mía se le va se le va se le va bueno vamos a ir dejando por aquí de paso cositas casi nos ahorramos huecos en el inventario la arena también ok esto lo dejamos aquí el este de momento también por la noche nos lo pondremos porque pasamos frío oye desde aquí no veo nada tengo que mirar a ver que es aquello que es interesante vale ya tenemos nuestro cuchillo de piedra cervatillo que coño dame dame cositas no no quiero la tela esa rara que das dame la tela no dame la cuerdecilla esa rara que das coño que es lo que necesito me cago en tu colovero cabrón y ahora encima dios lo que se gasta el cuchillo pero que le eches que es esto nada me haré dos de hueso joder como se gasta chaval el cuchillo vamos a llevarnos esto para tener más cuchillos de hueso necesitaremos una media de dos tres cuchillos por por bicho para poder pelarlo que barbaridad por dios y que susto me ha dado la zanahoria cojones he pensado que era una araña tenemos zanahorias joder macho aquí en este mod la encontré a la primera en el starvation estuve para encontrar una zanahoria la vida la vida bueno también hay que decir que en este ya sabía que tamaño y que forma tenían oye esto de aquí que coño es una patata chuca es que con tanta mierda por aquí me da un poco de rollo porque aquí vamos si fuera la realidad esto estaría plagado de bichos con el montón de yerbajos que hay por aquí esto estaría plagado de bichos a ver vamos a ir cogiendo cositas por aquí no sé si pueden ser así tipo lápidas no sé si aquí puede haber un ataúd supongo que sí ¿no? que ahí habrá oh coño aquí tenemos a nuestro amigo rick grimes ahí está dándolo todo todos los npcs por cierto son personajes de walking death o bueno la gran mayoría no pites no pites no pites gracias muchas gracias bueno aquí supongo que tendremos algo de comida eso es la gasolinera tenía yo ganas de saber que coño era esto son zombies o sea realmente sí sí señor desde casa me parecía que eran como cuerpos así de lado y realmente son cuerpos bueno desde que he descubierto lo del doble clic mi vida ha cambiado completamente nitrato nitrato de potasio ahí en medio de la carretera y ahí también y ahí también ole para los que hicieron el paso de cebra tú ole sí señor un zombie por ahí que se pelee mi amigo un pollo loco un pollo loco pollo tate quieto pollo pollo eh pollo cabrón tate quieto que dices le he dado puto pollo ahí hombre uy que susto me ha dado vale vamos a pelar al pollo quiero comida quiero comida mira la diferencia de pelar un pollo con el hacha a pelarlo normal ya estaba atarrando han sido que me ha dado nueve de un oso me ha dado nueve de comida de carne el pollo normal ay perdón el pollo con el cuchillo me ha dado nueve de comida y con esto me ha dado seis y creo que no me ha dado ni los seis porque what vale 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 estoy tranquilo no ha pasado nada venga vamos a coger cervecita que aquí tiene que haber cerveza si es una fábrica de cerveza supongo que habrá cerveza digo yo oye lo que no sé es por donde narices se sube para arriba las tres puertas de adelante son puertas naturales que coño que raro anda oh no las tres puertas dan a unos sitios como como almacenes no a ver estos son los baños no sé son baños y esto es como una oficina ¿no? y la subida para arriba supongo una screamer no mal que no me ha visto quita 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 bicho quita bicho bueno bueno también se puede subir también podemos subir con frames o sea ese no es el ese no es el problema tampoco esto es la gasolinera o estoy yo equivocado si es la gasolinera oye pues el pueblecillo este un poco pocho un poco bastante de hecho pues no sé creo que me meteré a por las recetillas porque ahora que estoy pensando como tengo el loot activado vamos a subir un segundo a dejar las cosas y como tengo el loot activado a 15 a 15 no leches a 20 días pues entonces a lo mejor si podemos ir a la librería aparte que no me no me está gustando mucho este pueblo para quedarme la verdad tiene muy poquita cosa no os parece creo que sería mejor echar un vistazo a otro pueblo por ahí dejamos aquí las cosas a salvo y nos vamos tranquilamente con lo justo y necesario a otro pueblo echar un vistazo a ver si encontramos algo más algo más chulo no creo creo que sería lo lo ideal madre mía ya tenemos la caja petada o sea tenemos un montón de mierda eso sí está claro pero tenemos la caja ya petada bueno venga va emanando olor porque ah coño que llevo la carne encima tú calla vamos a hacer una cosa vamos a meter aquí eh uno dos dos por favor dos de madera carne cocida carne hecha buscada carne cocida casi mejor y hacemos tres nos lleva el agua pero no pasa nada porque tenemos por aquí un carrot juice y tenemos nuestros zumos de de manzana que también son una maravilla de la ingeniería de seven days to die vale nos da un montón de mierdecilla tórica nos dan estamina nos dan hidratación nos dan la leche la leche la leche de cosas la leche de cosas están muy ricos pues nada chicos a por recetillas vamos para allá bien analgésicos eso es una buena cosa a mi me gusta que me den así cositas de estas vale miel genial dinero todavía no he visto creo eh creo que todavía no he visto fichas no se corregidme si me engaño puede ser eh pero creo que todavía no he visto no he visto fichas así que no se si aquí tienen su propia moneda de del juego si es que no salen las fichas así tan sencillamente que puede ser que puede ser que haya que hacer alguna historia porque esto macho lo han retorcido han rizado el rizo como se suele decir vale una lata de cosa que no se sabe muy bien lo que entonces en principio no la comeremos si si eso ya otro día por cierto estoy pensando que hoy debería caer un airdrop creo que lo tengo a tres días puede ser que lo tenga a tres días o a cinco ya no lo sé pero creo que hoy debería caer un airdrop oh oh la bicicleta va por separado eh hola la bicicleta va por separado o sea la bicicleta entendedme la minimoto va por separado o va todo en el mismo en el mismo paquete interesante eso habría que que saberlo aunque el manillar bueno realmente se utiliza para muchas más cosas el manillar entonces a lo mejor es normal que haya la bicicleta y el manillar creo que en manila lo hay de hecho creo estoy casi seguro al cien por cien pero bueno vamos a seguir saqueando a ver que nos encontramos por aquí de momento poquita cosa eh lo del pan que ya lo teníamos ahí no nos sube skill aún encima por lo que veo o sea que maravilloso deberíamos a lo mejor despedazarlo hay blueprints fish and chips a ver esto lo sabemos vamos a ver despedazamos que es esto papel vale pues no no voy a despedazar me lo voy a leer no sé lo que nos va a dar pero me lo voy a leer no sé si con los libros luego podemos escopeta que no me gusta pero bueno la leo no sé si después con los libros os estaba diciendo podemos hacer algo o sea podemos hacer recetas o alguna historia en la mesa de aprendizaje receta conocido receta conocidos yo que sé yo me la leo igual eso era lo de el toldo o algo de esto o las escaleras de de rojas estas no sé alguna mierdecilla de esto what no 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 quiero decir nada por el chat a ver que más nos encontramos aquí hay libros en vez de papeles libros claro que sí y libros y más libros y más libros bueno si llegaba para algo los libros sería que no quiero el fish and chips quiero los huevos con tocino macho vamos eso es sí señor nuestros huevos con tocino ya está ya está ya estamos chetos ya estamos chetos gente ya no necesitamos nada tenemos nuestros huevos con tocino y ya somos dioses aquí vamos a subir el wellness además anda que no dan huevos los nidos en este mod porque dan huevos hasta dan un huevo de huevos dan un huevo de huevos así que no vamos a tener problema por eso el problema va a ser cazar que en cuanto se nos acaben las flechas de hierro necesitamos como habéis visto un montón de flechas para poder matar un ciervo o cualquier otro animal lo cual nos va a complicar un poquito oye quieres dejar de sacar el chat nos va a complicar un poquito la cosa oye quieres dejar de sacar el chat me voy a quitar la tecla ya pero ya vamos eso me lo tengo que quitar instant igual que la Q la Q es una desgracia de tecla cuántas veces la habré tocado y me y he perdido algo aún recuerdo en el starvation perder la pala oye tío ya que me la deis por duplicado esto ya es un poco jaja y luego ajaja te estás riendo de mí o qué con tu colo pero que me vuelvo to loco y te reviento vale hacer pan más otra vez tío pero qué es esto joder están saliendo las recetas todas todas vamos ahí estamos sí señor sí señor tenemos la forja tenemos más pan y tenemos la minimoto aunque bueno realmente me habéis dicho que salen un montón de cajas con motos enteras vale pero a mí me me gusta más hacérmela yo eh sin que me salga ahí en ninguna en ninguna movida bueno podríamos coger aquí cuero si queremos vale bueno no no nos da cuero nos da palos y madera pero realmente esto todo lo tenemos tenemos el cine petado de ellas o sea petado no lo siguiente no hay otra cosa en el cine que no sean asientos de esos así que es una tontería que me ponga yo aquí ahora a picar pudiendo picar allí tranquilamente por la noche cuando nadie me cuando bueno cuando no pueda hacer otra cosa así que vamos a ir saqueando un segundo a tomar por saco ya no hay chat en la te le eches joder ya vale oye que las máquinas no funcionan hola no no funcionan no sé si es que necesitan electricidad si que pero no 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 funcionan las máquinas madre mía necesitarán corriente las máquinas esto sería ya un poquito rizar el rizo rizado vendas sanitarias y estimulantes madre mía como no vamos a poner vamos vamos una de estimulantes y una de huevos con tocino y esto vamos epic win eeeh que coño o sea he cogido la mierda un segundo vale para mirar a ver si tenía recetas y si tiene una estación de enseñanza de semillas o de o algo así que coño esto será para hacer fertilizante digo yo no digo yo no lo sé no lo sé no lo sé de momento la mierda se queda ahí que teníamos plomo estaba mirando porque a veces salen pistolas en los retretes así que estaba echándolo un vistazo bueno y ahora que nos queda nos queda el despacho mira esto es que es que lo de spamear lo de spamear los dos los clics es una maravilla sobre todo ahora sobre todo ahora no sé cómo funciona aquí fatal por lo que sé oh fuck aquí no puedo entrar único que por este lado que va esto también es piedra que leches pues ahí no voy a poder entrar ni de coña vamos ni de blas y la caja fuerte está aquí bueno pues nada lo dejamos para otra para otra ocasión que no pasa nada no tengo sitio para el pegamento pues te dejo una botella vacía que ahora mismo no me hace falta por favor un pico yo quería un pico hombre un pico en una librería es un poco random ¿no? pero yo que sé un pico me vendría genial ¿sabes la de hachas que voy a tener que gastar para abrir el tema de la forja allí? si es que no me lo quiero ni imaginar o sea eso va a ser horroroso un cerdo un cerdo un cerdo ¡eh! ¿qué dices? que te di con hierro cabrón no corras puto cerdo ¿qué dices? un todo estate quieto ahí puto cerdo pero ¿por qué no le da? me cago el cerdo de los huevos el cerdo troll tío coño menos mal vale tenemos duct tape encima no tenemos el pincho de hueso pero nos hace falta dejar un par de huecos libres por si acaso nos da alguna movida rara vamos a meter esto aquí ahí está lo pelamos y luego si eso lo recogemos si no nos da nada raro lo recogemos carne ya teníamos encima el cerebro ese lo quito y listo madre mía tío oye que bastada lo de los cuchillos tú se les ha ido un poquito de las manos la degradación de materiales venga va suéltame un cuchillito para ir picando yo de mientras que haces el resto por favor suéltame un cuchillito ahí gracias me cago en la leche tú venga suéltame otro cuchillito por favor gracias la virgen o sea increíble increíble bueno nada pues esto lo dejo aquí esto me lo llevo esto me lo llevo y las mechanical parts también donde está esto se queda aquí también y listo el resto me lo llevo conmigo aquí voy a abrir porque si salta la alarma tengo ahí a Rick que me cubre me pasa tronco te invitaba a comer algo pero acaban de salir ahí porque sí porque les ha apetecido porque han dicho vamos a tocarle un poquito los huevecines al colega bueno pues nada nos los cargamos que leches aquí estamos aquí para matar zombies no pues nada ni Rick ni leches estos son míos ala andando como bien veis llega un momento que tampoco es la cosa tan tan complicada hacemos ahí cola esto lo vamos a despedazar porque tengo una ya vale esto no me gusta ya sabéis que yo los los sandwich podríos esto sí me interesa pero por qué sigue saqueando o sea por qué sigo saqueando estoy tonto o qué a ver vámonos ya para casa coño dejar las cosas que soy medio tarado yo veo que estoy a tope que ya no me coge nada más y yo sigo aquí saqueando como si estuviera loco qué cojones acabo de flipar o sea la la jabalina y la lanza se hacen en la hoguera vale bueno interesante interesante bueno vamos a comer me gustaría ver qué necesito para los huevos con tocino cómo coño se hace esa lo que piden ahí que no sé qué narices pide ahí pide una cosa muy rara vamos a mirar huevos huevos con tocino pork belly o sea esto es como tocino claro bueno sí claro esos son huevos con tocino pues es tocino pero claro de dónde saco yo el tocino porque por aquí no creo que haya tocino no y por pork tampoco encuentro nada supongo que habrá que hacerse alguna alguna movida belly nada bueno tampoco sé si se escribía así las cosas como son huevos pork belly sí lo he escrito bien pues yo no sé dónde narices se hace el pork belly la verdad pork porque ahora acabo de matar ahora uy acabo de matar a un cerdo y no no me ha salido nada pork belly eso se hará con con grasa se hará con grasa a lo mejor no sé por dónde tengo yo grasa por aquí se hará con grasa y yo qué sé no tengo grasa pues no sí 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 tengo grasa a ver soltar no no tiene recetas pues yo no sé macho no tengo ni pa' jolera idea de cómo se hace el pork belly porque por aquí water pe we 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 y luego tenemos el we 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 y ya está ya no hay más pues no sé yo supongo que será esto es joder es que tiene un montón de cosas tengo unas ganas de empezar a probarlas todas que no os lo podéis ni imaginar pero claro necesito aparte de nivel un montón de cosas bueno pues un día productivo la verdad son las 3 de la tarde eh tendré que ponerme ya voy a picar abajo como un loco me voy a poner abajo a picar lo que viene siendo la parte de adelante como un loco para conseguir piedra e ir crafteándome cositas supuestamente esta noche supuestamente tenemos una horda de conejos creo creo que sí eh que es una horda de conejos lo cual por una parte es una putada porque es una horda dentro de de lo que cabe no sé cuántos van a venir ni ni mucho menos pero por otra parte nos viene bien porque vamos a conseguir bastante carne y piel si vienen supuestamente si vienen y si es de pollos pues tres cuartas partes de lo mismo pero con carne y plumas o sea que no sería no sería tan malo y no creo que no sea muy difícil protegernos de conejos sería rodearnos un poquito con pinchos y y yo que sé malo sea que no nos hemos defendido de de unos conejos zombies asesinos que nos quieren comer no debería ser tan complicado además los conejos mueren de un flechazo dos a lo sumo así que no creo que que fuese tan complicado bueno pues tenemos que picar la parte de adelante muchísimas gracias al que me dijo que ahí había una forja o sea me has adelantado mucho por cierto eso tiene ahí una una cristalera hay un par de prefabs aquí que me gustaría echar un vistazo también y nada muchísimas gracias a todos por todos los consejos que me habéis dado me encanta que que os guste la serie y nada más mañana tenéis nuevo juego y para domingo nuevo juego ya sabéis lo que va a pasar durante la semana que viene así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis ahí con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like